Concebir una idea, transformarla en una empresa, financiarla y darle valor. Ese camino es el que el Instituto Pasteur de Montevideo quiere que recorra el conocimiento científico innovador para transformarlo en una herramienta que impulse el desarrollo del país. Para eso surge LabPlus, una iniciativa respaldada por un fondo de inversión de capital de riesgo que invita a los investigadores a pensar que su idea disruptiva puede traducirse en soluciones atractivas para el mercado global y que a su vez convoca a los inversores a pensar en la ciencia como una oportunidad de negocios. Concebido bajo el concepto de Venture Builder, LabPlus se propone primero identificar ideas científicas con gran potencial innovador en el área de las ciencias de la vida. Luego, quiere ayudar a los investigadores a diseñar un modelo de negocios que permita financiar la aplicación de este conocimiento innovador para resolver un problema de la sociedad. Y además, procurará conseguir financiación y apoyo administrativo para crear una empresa sustentable. Así, LabPlus se posiciona como un soporte para que los científicos puedan enfocar su talento en la generación de conocimientos con la oportunidad de agregar valor a su trabajo. Con la mira en apoyar la creación de empresas basadas en conocimiento científico innovador, LabPlus estará abierto a postulaciones de todas las instituciones y ofrecerá un espacio físico dentro del Instituto Pasteur de Montevideo, además de soporte administrativo, equipamientos y servicios tecnológicos en un ecosistema favorable para el desarrollo científico. LabPlus sobre todo quiere mostrar que Uruguay puede ser un país exportador de conocimiento científico y no de investigadores, y que puede generar riquezas a partir del trabajo de la comunidad científica con el respaldo de inversión privada de capital de riesgo. LabPlus, buscando crear el mañana.